el objetivo de este vídeo en los próximos 28 minutos y 24 segundos es explicarte algunos tips que tienen que ver con cuadrantes rumbos a simu sumatoria de ángulos internos externos y deflexiones ahora vamos a mirar algunos tips para topografía por ejemplo lo que digo acá cuadrante número 1 recuerden que siempre que tengamos una línea vertical que sería norte-sur y tengamos una línea horizontal que sería este y oeste se nos van a formar cuatro cuadrantes este cuadrante del lado derecho es el cuadrante número 1 y eso observen que este cuadrante está norte positivo este positivo por eso tengo aquí más y más también tendríamos la parte inferior el cuadrante número 2 y en este cuadrante número 2 vamos a tener positivo en el este negativo negativo en el norte o en el sur negativo en el norte positivo en el este negativo en el norte positivo en el este al lado izquierdo tendríamos el cuadrante número 3 y ese cuadrante número 3 sería negativo 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 por eso aquí tengo negativo negativo por eso aquí tengo negativo negativo y en la parte superior tendríamos el cuadrante número 4 y en ese cuadrante y en ese cuadrante tendríamos positivo en el norte negativo en el oeste o en west qué otra cosa vamos a tener nosotros sabemos si yo tiro una línea de aquí para acá esta línea estaría con un rumbo noreste un NE entonces lo que está en el cuadrante número 1 su rumbo es noreste lo que está en el cuadrante número 2 su rumbo es sur este lo que está en el cuadrante número 3 su rumbo es sur oeste o SW y lo que está en el cuadrante número 4 su rumbo es NW que es lo que tengo en esta columna acá ahora miremos lo siguiente si nosotros marcamos aquí por ejemplo un ángulo ASIMO si es en el primer cuadrante que en este caso está de 36 puede ser cualquier valor desde 0 hasta 90 que es lo máximo si estamos en el primer cuadrante pues el rumbo el rumbo noreste sería igual a la SIMU es decir que esta es una Z una SIMU de 36 grados es lo mismo que decir que es un rumbo rumbo noreste entonces siempre que esté en el primer cuadrante el rumbo va a ser igual a la SIMU o el ASIMU va a ser igual al rumbo que sucede cuando estamos en el segundo cuadrante si estamos en el segundo cuadrante observen que el rumbo en este caso sería de 51 sur este 51 grados y cuál sería la SIMU el ASIMU sería estos 51 grados se los restaríamos a 180 grados ¿por qué? porque desde la parte de arriba y aquí hasta acá tenemos 180 grados si a estos 180 grados le quito esta apertura que es el rumbo tendría mi ASIMU para este ejemplo serían 128 grados si a 128 grados yo le sumo estos 51 tendría 180 grados por eso aquí en la tabla he colocado que si está en el segundo cuadrante es 180 grados menos el AZ si a 180 le quito la Z tengo el rumbo y si a 180 le quito el rumbo tengo el ASIMU que pasaría si fuera el tercer cuadrante entonces en este caso aquí tenemos que este ángulo está de 58 27 y ese ángulo en este caso es un ángulo de sur SW suroeste sur-west suroeste ahora si estamos en un tercer cuadrante si cogemos el ASIMU si cogemos los 180 grados que están aquí y le sumamos este ángulo nos estaría dando 180 de aquí más este ángulo nos estaría dando el ASIMU por eso tengo aquí 180 más el rumbo observen que si yo tomo el ángulo desde acá arriba hasta aquí son 180 más este otro pedazo sería el rumbo tendría el ángulo ASIMU el tercer cuadrante el mío ASIMU mi ACTA sería 180 más el rumbo pero qué pasa si tengo el ASIMU y le quito 180 tendría el rumbo por eso acá tengo que el rumbo es el ASIMU menos 180 o el ASIMU es 180 más el rumbo y qué sucede si estoy en el cuarto cuadrante voy a borrar esto para que quede un poco más fácil de entenderlo si estoy en el cuarto cuadrante para este ejemplo este sería mi rumbo sería un rumbo NW y qué va a pasar pues la vuelta completa o el giro completo son 360 grados si yo a 360 grados le quito este rumbo tendría el ASIMU por eso aquí digo que a 360 grados le quito el rumbo tengo el ASIMU ASIMU observen que el ASIMU hacia el rumbo me da la circunferencia completa por eso si a 360 le quito este valor tendríamos el ASIMU y si a 360 le quito el ASIMU tendríamos el rumbo que es el cuadro que tengo acá a 360 le quito el ASIMU tendría el rumbo y esa es la explicación de este pequeño cuadro que tengo en la parte superior ahora miremos esta parte de acá el ASIMU si estamos trabajando con ángulos internos internos vamos a ver un ejemplo de ángulos internos por ejemplo digamos que tengo estos ángulos internos aquí tengo uno de 29 aquí tengo uno de 42 y aquí tengo uno de 107 recuerden que la sumatoria la sumatoria de los ángulos internos va a ser 180 por número de vértices menos 2 en este caso tengo 3 vértices 1 2 3 vértices 3 menos 2 da 1 y 180 por 1 pues da 180 si yo sumo todos estos ángulos tienen que darme 180 voy a llamar la calculadora si cogemos 42 42 grados 23 minutos y 48 segundos y le sumo 107 grados 44 minutos 32 segundos más 29 grados 51 minutos y 40 segundos me tiene que dar 180 bueno entonces ahí ya cumplimos con este punto de la fila número 10 que sucede para los ángulos externos si yo mido este ángulo aquí este sería mi ángulo externo 262 52 disculpen este de aquí sería 330 y este de acá sería si tengo ángulos externos la fórmula dice que es 180 por n más 2 número de vértices 3 3 más 2 5 5 por 180 8 por 5 40 900 calculadora 5 por 180 900 significa que si yo sumo estos ángulos externos tienen que darme 900 iremos a ver 317 grados más 36 minutos más 12 segundos más 330 grados 8 minutos 20 segundos más 317 grados 36 minutos más 12 segundos más 12 segundos igual igual algo pasó raro vamos a ver aquí hay un error eh 42 más 317 grados 317 317 grados 2 grados 15 minutos 28 segundos más 330 grados 8 minutos y 20 segundos 900 ahí podemos comprobar que efectivamente esta sería la fórmula para los ángulos externos y esta sería la fórmula para los ángulos internos vamos a aprovechar esta misma figura para que miremos ahí lo de deflexión y vamos mirando hacia arriba recuerden que en deflexión vamos a tener si yo tengo voy a hacer unos ángulos de deflexión aquí este sería el ángulo de deflexión este sería el ángulo de deflexión y este sería el ángulo de deflexión entonces acá si yo como este ángulo de deflexión 72 como este otro ángulo de deflexión 150 y como este otro ángulo de deflexión la suma de los ángulos de deflexión tiene que darme 360 grados verifiquemos eso ciento 37 grados 36 minutos 12 segundos más más 150 grados 8 minutos y 20 segundos más 72 grados 15 minutos 28 segundos igual 360 no importa no importa no importa qué figura sea siempre va a 360 grados iremos acá por ejemplo aquí bueno yo tengo un triángulo aquí tengo un pentágono en 72 72 72 72 72 72 la suma a 360 aquí tengo 90 90 90 90 90 90 y la suma siempre nos va a dar 360 ya tendríamos este punto de acá ahora vamos a mirar esto si a nosotros nos dicen que el ángulo de deflexión que el ángulo de deflexión de este señor su disculpen su asimu en este caso sería 41 está en el primer cuadrante al estar en el primer cuadrante pues el asimu es el mismo rumbo entonces aquí estoy diciendo que si yo tengo el ángulo anterior que sería este y le sumo la deflexión voy a tener este asimu y vamos a ver si eso es correcto tengo el asimu que es 41 12 19 más la deflexión que es 72 12 grados 15 minutos 28 segundos eso nos estaría dando 113 27 47 verifiquemos lo y efectivamente nos da 113 27 47 como ya tengo el asimu de este lado este fue el asimu de partida este es mi nuevo asimu y acá tengo el ángulo de deflexión entonces si yo sumo 113 más este ángulo de deflexión tendría que tener ese asimu 113 más 150 grados 8 minutos 20 segundos es igual algo más que más 113 grados 27 minutos 47 segundos más 150 grados 8 minutos 20 segundos igual 263 36 7 miremos a ver si eso es correcto angular el asimu de este sería con respecto al norte 263 36 7 este sería el nuevo asimu y aquí tengo este ángulo de deflexión y aquí tengo el asimu anterior entonces si yo 263 36 7 más 137 grados 36 36 36 minutos 12 segundos le da 401 vamos a ver no 409 300 401 cuando se pasa miremos aquí un detalle como se pasó de 360 a ese 401 le restó 360 grados que ya dio una vuelta le da 41 12 19 y efectivamente la simu de este señor es 41 12 19 entonces aquí ya tenemos analizada esta fila ahora analicemos la última la del 7 la que dice 180 menos interno más de la anterior entonces tenemos el asimu de partida que para este ejemplo es 41 y el interno de esta es 107 el interno de esta es 39 y el interno de este es 42 entonces aquí nos dice que si cogemos 180 y le quitamos el interno y le sumamos el asimu anterior nos da el nuevo asimu vamos a hacerlo tenemos 180 grados menos el interno nuestro interno aquí sería 107 44 32 segundos y el asimu anterior es el primero que tenemos más 41 12 minutos 19 segundos eso es igual a 113 27 47 miremos si eso es cierto si efectivamente 113 27 47 ahora vamos para el que sigue la fórmula dice que 180 180 grados menos cuál es nuestro interno 29 29 grados 51 minutos 40 segundos más más el asimu anterior y el asimu anterior es este que acabamos de calcular 113 grados 27 minutos 47 segundos eso nos da 263 36 vamos a ver si es correcto el asimu de este señor 263 36 7 263 36 7 y ya tendríamos este nuevo asimu y hallemos el último entonces tenemos 180 180 grados menos menos ¿quién es el interno? 42 grados 23 minutos 48 segundos más el asimu anterior y el asimu anterior es este de aquí 263 grados 36 minutos 7 segundos igual entonces vuelve y pasa lo mismo como se pasó de 360 grados y una vuelta completa y giro un poco más y le restamos 360 y nos dio 41,12,19 y efectivamente este asimu es de 41,12,19 y ahí estarían explicados todos los tips con respecto a a cálculos de cuadrantes, rumbos, asimu, sumatoria de ángulos internos y deflación de ángulos internos 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 de ángulos de ángulos internos de ángulos de ángulos internos de ángulos 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 de áng